Vamos a actualizar a ustedes las informaciones que le habíamos estado sirviendo. Vamos al caso de Sosua con relación a un norteamericano que perdió la vida. Se trata de una especie de hecho violento, señor Bruce Young, ustedes lo están mirando aquí. Es un norteamericano, residente de Estados Unidos, jubilado, pensionado. Desde Arizona, Estados Unidos, es oriundo. Este hecho es un hecho que está bajo investigación. La teoría que manejan los investigadores en este momento es un poco compleja. Conocemos que quienes están desarrollando la investigación sostienen que se trata de un caso de violencia doméstica que terminó en suicidio. Tenemos que ampliar este caso, le estamos dando seguimiento. Las autoridades están muy celosas con los datos, sobre todo con detrás del rumor, que está muy pendiente de las cosas. Pero esa es la teoría que manejan los investigadores. Un caso de violencia doméstica que posteriormente termina en suicidio. Así se está manejando este caso. De ser así, es un hecho lamentable, pero no nos afecta como si se tratara de un hecho violento por condiciones delictivas. De manera que este es el caso que presentamos. Otro caso que se produjo en el distrito de Veragua, también con un ciudadano norteamericano, como lo están mirando acá. En este caso, la situación es que este hombre, junto a lo que manejamos, ¿verdad? Junto a un hermano y otra persona, celebraban una fiesta con unas muchachas. Entonces, bueno, tomando vodka, quién sabe cuál otro alcohol, o qué sé yo. Según el diagnóstico del médico legista, a este hombre le dio un infarto. Llamado el 911, pero sin éxito, el ciudadano perdió la vida. Por un infarto, una fiesta con unas muchachas y estas cosas. No han descartado la posibilidad de hechos violentos, en este caso. Sino que parece ser que, bueno, con su humo de alcohol o no sé qué, bueno, luego explotó el corazón. Esas son las cosas que se presentan en ocasiones. La verdad es que todos estos hechos son hechos muy lamentables. Pero gracias a Dios, ninguno de los dos hechos tienen una connotación delictiva. Y eso es muy importante para nuestra región. El último que presentamos ocurrió el viernes, en la noche, en una villa. Nos hablaban de la boca. Y bueno, por otro lado, también el legista me hablaba de la cuchara. Puede haber un error en el sector, pero no en el distrito. Fue en el distrito de Veragua. Solo que detrás del rumor ha estado muy forzado dentro de una agenda profesional que a mí me tiene agobiado todos los días. Entonces tenemos que hacer investigaciones porque no siempre los muchachos que trabajan conmigo pueden accesar informaciones. Por ejemplo, estamos claros que le han dado una orden. No le den informaciones. Detrás del rumor está demasiado fuerte, demasiado caliente con nosotros. No le den informaciones que no nos conviene. Pero que va, detrás del rumor se maneja el estilo del trujillismo con caliese. Y lo infiltramos a cada lugar. Por ejemplo, en Susúa, hay un grave desorden. Y este desorden tiene que ver mucho con una presencia de ciudadanos haitianos que producen un desorden en cualquier lugar. Fundamentalmente mujeres que trabajan prostitución y que están en nuestras calles. Esto tiene que ponérselo un costo de alguna naturaleza. De alguna manera hay que terminar con esto. Por ejemplo, este caso nos lo enviaban la pasada semana de la calle Alejo Martínez, un bar. Es la 7, director. Miren las imágenes. Miren las imágenes. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Farmacia We Care Y este que vamos a presentar ocurrió el fin de semana en la calle Pedro Clisante Miren las imágenes 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 o el presidente de un cajito ahí, darle el uso de gasolina con lo de él. Nunca hay ayuda para esta institución. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Repuestos Cabarete, el más completo y ahora también en Sosúa. Gracias.